Hola mancos, soy Tanke y Armasur nos ha mandado otro paquete, vamos a ver que nos han ayudado esta vez, me iba a seguir mandando cosas para los 15 principiantes, todavía estamos sacando vídeos, pero mira, un unboxing, vamos a abrirlo con el super cuchillo ya sabéis que tenemos de ellos, vamos allá, vale, el paquete de nuevo viene muy bien, viene genial, ya han metido aquí plástico de burbuja para proteger, y vale, ya estamos viendo un par de cosillas, un casco fast, vale, de Emerson, de color negro, cosas para principiantes, casco, depende de donde juguéis, yo lo recomiendo, hay gente que dice, no, es que da calor, esto es totalmente ventilado, y la verdad es que yo lo uso en el invierno, incluso me pongo una bala clava por culpa del pelo, señores, simulación militar, aguantando, ya tenía yo ganas de esto, la Beretta M9 de KJW, vale, la de polímetro, los polímeros, ya me han avisado que el que ha puesto la pegatina, porque usan la misma caja, para la full metal, que para la de polímero, en vez de poner la pegatina, aquí, que es donde tiene que ponerla, vale, no, que es la heavyweight, la de poco peso, la liviana, en vez de ponerla aquí, tapándolo de full metal, la ha puesto aquí, no me preguntéis por qué, pero la ha puesto aquí, entonces, que sepáis que no es la full metal que lo ponga en la caja, que es la, la de polímero, ahora echamos un pizazo, antes de, antes de ir, vale, la pistolera, vale, para la M9, de ZITAC, el accesorio, para colocar la resistencia a mole, un canuto, precisión, mechanics, no sé qué es esto, ah, señores, la granada Quimera Junior, pues mira, esto está, está interesante, vamos a sacar la granada, ¿por qué? Pues porque tenemos una nueva, y el compañero meta, se compró una, que la lleva hace tiempo, todavía no la ha sacado vídeo, y la verdad es que podemos comparar que tal nueva y como envejece, así que mirad, tenemos aquí la, la granada, la Quimera, que es la cuerdecita que trae, para evitar que se pierda, dejamos lo que desea, eh, mira, una granada para empejar, barata, esta, está en torno a los, o sea, los 40 euros, pues está la granada de esta, eh, la Junior, 2.5 granada, quimera, mira, te me he puesto aquí, eh, de Skyway, vale, granada, en el paredito, y tenemos aquí, dos chalecos, dos chalecos, de Oxlotex, JPC, y un plate carrier, que ya os digo, nada más tocándolo, que la calidad respecto al David Field, se nota, ¿vale? Se nota bastante, se nota muchísimo el tejido, es mucho más ligero, mucho más suave, no tiene esos bordes ásperos que te pueden llegar incluso a arañar, eh, señores, no tiene nada que ver, tenemos uno en color tal, y uno en oliva. Pues vale, pues esto es lo que nos han traído, eh, os voy a sacar la, la M9, por ver, para que la veáis, ya haremos un vídeo, haremos un vídeo de a ella sola, en exclusiva, y haré un vídeo, mmm, del casco, de los chalecos, por ejemplo, para enseñaros un poco cómo son, pero es más que nada para que la, para que la veáis. Mira, os voy a decir una cosa, a simple vista, tú la coges, y no sabes si es ence de polímero o metálica, eh, la miras, y a un cinto de polímero, pesa, pesa bastante, cinto de polímero, pero es polímero, sí, 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 es que es polímero, pero tú lo miras a simple vista, y no parece polímero, parece metal, parece metal al mirarla, no eres capaz de diferenciarla a simple vista. Pues está bastante bien conseguida, aquí tenemos, la verita. Bueno, nada, muchísimas gracias a Armasur, os recuerdo, os dejo el enlace en la descripción para que visitéis en la página, ya sabéis que tenemos un montón de ofertas, si vais de nuestra parte, todos los artículos os harán un descuento, así ya sea a través de la web, eh, le ponéis en los comentarios que venís de nuestra parte, o habláis con ellos para que os hagáis un descuento, o a través de la tienda, llamándoles por teléfono, hablándoles de nosotros, que venís de nuestra parte, de las Manken Exos, recordadlo, eh, que tenéis un descuento gracias a, al trato que están teniendo con nosotros. Y, nada gente, eh, un saludo, nos vemos en próximos vídeos, y hasta la próxima, recordad darle like, suscribiros y la campanita. ¡Hasta luego, macos! Gracias. 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 Gracias.